Luang Prabang es conocida como la capital espiritual de Laos. Se localiza al norte del país y es el puerto fluvial del río Mekong, que en cierto punto converge con el río Namkane. Es una ciudad famosa por sus templos budistas, lo que la hace el principal centro religioso, espiritual y turístico del país. Además de ser una ciudad bella, rodeada de montañas y con una vegetación preciosa, lo más bonito es el espíritu de su gente y la maravillosa labor de intercambio espiritual que hacen los cerca de 800 monjes budistas que ahí viven. La hacen con el pueblo cada día al amanecer. Conocida como la ceremonia de limosnas o Tak Bak, cada mañana alrededor de las 5.30 comienzan a sonar los Wongs, convocando a los habitantes a formar una fila a lo largo de la avenida principal del centro de la ciudad. Ahí los monjes recorren en fila india las calles próximas a sus monasterios para recibir arroz, galletas, frutas y especias que los habitantes les donan para su alimentación diaria. Pero asimismo, en un gesto de intercambio y generosidad, los monjes sacan de sus cuencos y regalan alimentos a las personas necesitadas que se encuentran postradas ante ellos y quienes lo reciben con gratitud. Sin duda alguna, esto ha sido una de las experiencias más maravillosas que he vivido.